La luna no tiene brillo, no tiene brillo como tenía, porque anda, porque anda con un gitano, con un gitano de noche y día. Está llorando la luna, luna de plata por las campañas, porque el gitano la deja, la deja sola de madrugada. Y la luna tiene un color muy raro, porque ya no viene su galón gitano, ahora viene la luna como una espada de blanca plata, buscando el gitano rubio que la dejara de madrugada. Anoche, anoche llegó la luna, llegó la luna con una espada de nada, de nada sirvió la luna, sirvió la luna su espada blanca. Si ya le asustan las noches sin el gitano, que tanto quiere, y tiene frío en su capa, porque le tapan mantas de nieve. Y la luna tiene un color muy raro, porque ya no viene su galón gitano, ahora viene la luna como una espada de blanca plata, buscando el gitano rubio que la dejara de madrugada. A ver Castro, esas palmas, que no te caiga, vamos a la... Y la luna tiene un color muy raro, porque ya no viene su galón gitano, ahora viene la luna como una espada de blanca plata, buscando el gitano rubio que la dejara de madrugada. Buscando el gitano rubio que la dejara de madrugada, buscando el gitano rubio que la dejara de madrugada. ¡Ay, la luna, la luna! ¡Muitas gracias!